Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y vamos a hacer en este vídeo el showkiss de Goku Patas, personaje que ha recibido su despertar Zenkai, aquí lo tenemos ya con sus paneles desbloqueados, con su Zenkai 7, solbusteado el personaje y vamos a utilizarlo en un equipo, en este caso de Saiyan y Son Family. Llevamos un Saiyan más para aplicar la pasiva del personaje para tenerse daño más por ciento de infligido de energía y para eso llevamos aquí a Goku y Bardock, personaje que también nos va a frenar el Racing Rush del rival y tenemos también a One Ultimate Transformable Abyss, personaje rojo que nos va a hacer una buena participación, espero, en partida y que nos ayude bastante. En el banquillo tenemos a Zaha como personaje que nos va a dar la salud a la formación, le da la salud a los personajes azules, Gohan por ese precisamente va de líder. Y en el banquillo tenemos dos Benze Zenkai para Goku y Bardock, así como para el propio Goku Patas. Personaje Support, quiero ver un poco cuál es el daño que tiene este personaje, quiero ver cómo puede aguantar en partida, quiero ver también ese anti-cover con la main ability, las animaciones porque es un personaje que tengo olvidado en mi mente, ver cuáles son las animaciones de este personaje, bien sea de la carta verde, especial move, así como de la ulti, que le han agregado además ese Blast Armor y quiero ver qué tal se puede portar en la partida. Y con esta formación, con estos equipamientos que estáis viendo en partida, que los enseño ya por aquí, el platino, pues si llevamos un personaje que sea por un lado del escuadrón de Bardock en la parte inferior y un Goku, que llevamos en este caso precisamente a Goku y Bardock, así como el propio Goku. Tenemos también el equipamiento platino de Saiyan Saga, tenemos que tener en cuenta que es un personaje que, aunque sea suport, tiene un poquito más daño físico, así que nos va a ayudar bastante bien este equipamiento platino. Y en tercer lugar, este otro equipamiento, en este caso con Awaken, que nos potencia más ese ataque físico, además de daño de técnica especial. Y con estos equipamientos, para todos los personajes, vamos al PvP a ver qué tal se porta el Zenkai de Goku, patas de Saiyan Saga. Vale, equipo de Saiyan Saga, también vas a probar al Goku Zenkai y al Goku Ultra Instinto con el platino. Vea, me gusta, vamos a variar un poquito el PvP el primer Teatro Season. ¿Empiezo con él y a ver qué pasa? Sí, venga. Sí, luego ya vamos viendo en la partida. Vale, no tengo Anticover aquí. Ah, mira, metió a este. Pues Fusvanis. Vale, voy a reservarme las habilidades. Aquí me he dado la carta al entrar, que está bien. Voy a haber cambiado a Bardock. Pero claro, si cambia a Bardock seguro que mete a Luis. Vale, perfecto. Cuida, cuida el daño de los Saiyans. Ah, 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 ah. Tiene Anticodo. Carta verde. Y a seguir. No puedo meter a Goku aquí, pero... Fua, los duales. ¡Uepa! Vale. Pensaba que iba a hacer el cancel, pero no. Aquí motivada. Pero me esquiva. A pulsa la main porque le he cancelado. No quería sacrificar ya a estos señores. Me he quedado con Bardock en desventaja. Pero bueno, es lo que hace. Digo, con suerte me aguanto un pixel, pero no. Voy a atacar porque si no veo que se nos alarga esto. No quiero. Hostia, tenemos buen daño, eh, por parte de todos aquí. Sigo. Me ha pulsa la main y el Anticover ahora, eh. ¿No hace taps? Le vi en posición y digo, no va a hacer taps, parece. Me ha pulsa la main y tienes Anticover. No quiero todavía. Me quita... Me quita... Cuidado porque ya no tengo para esto, eh. No lo tiene Zenkai 7, ¿no? Vale, por eso no me ha quitado la bola de dragón. Me mata. Vale. Le quita el Vanish. Entiendo que va a cambiar de personaje. Me va a hacer el Quick ahora. Vale. Uh, qué guapa la pose, tío. Ah, pues mira, digo, le mato y no le hago la ulti, pero sí. Ay, qué pose. A ver. A ver, ha habido buen daño por parte de los dos equipos en esta partida, la verdad. Defensa, me he quedado ahí un poco donde está. En las dos formaciones son como partidas rápidas un poco, pero bueno, vamos a ver qué tal alguna más. Equipo de Saiyan. Vale, veo que hay muchos. Estamos probando el... Bueno, he visto ya varios probando el Goku 300 Señal con el Platino y el Zenkai de Goku para equipo de Saiyan. Vamos allá. Verde. Qué rica. Bueno, el pesado que se va para atrás, tío. Perfect Vanish. No tengo anti-cover. Pero, vamos a cambiar aquí. Perfecto. No puedo cambiar a Goku, o sea, perdón, a Bardock, pero debería para cargar un poquito de vida. Joder, macho. Es que si lo se te tapeo, tío. Ya. Bueno. Reducimos potencia, me da salud y tal. Va a estar literalmente esperando todo, así que, bueno. Cambiar a de personaje ahora. Ah, no, vale. Tenía el especial guardado. Otra vez a campear un poquito. Qué pereza, loco. Qué pereza. Voy a girar. Entrará Freezer. Bueno, lo creo. Tío, quiero esquivar. Me gustaría hacerle taps ahí y el juego. No, te comes el combo. Oh, cool. Es que muera esto. Es como, ¿por qué siento que todo el rato no puedo hacer todas las cosas que quiero hacer? Pregunto. Me curo con este y me curo la main. O sea, siento que los rivales, de verdad, súper pesados atrás campeando. No quería ni hacer eso, tú. Míralo. No te creo, tío. Menos mal. Y a campear. Loco. Loco. Vale. ¡Boom! Venga. Déjame girar. Venga, que sí, campea, va. Pesado, tío. Venga, que sí. Ojo. Y te va a matar el Goku, tío. Venga, a campear. Equipo de Powerful Opponent. Banquillo de... De energía, de Android 21 en este caso. Y Gohan, de líder. Vale. Joder, llevo dos azules. Tronco, ¿en dónde me meto yo? Let's go. Guaco, guaco. Es que yo pulso, ¿sabes? Ya me da igual. Mira, Gohan, yo también tengo verdes. ¿Qué es lo que tengo también? Cartas físicas que no te puedo hacer, niño. Ay, mierda, si lo sé, la pulso. Vivi entra muy motivado. ¿Quién es la verde? Vale. Pulso especial de una. Va a entrar One. Bueno, pues Super 17 se fue. Y el rival también. A ver. Yo no me habría ido porque todavía le quedaba a Gohan Super Saiyan 2 Ultra. O sea, Super 17 te ayuda mucho en partida, sí. Pero te queda el otro personaje. Llevo yo dos azules. Con Goku Bardock y con este Goku. Tienes tú mucho a favor con Gohan Super Saiyan 2 Ultra. Pero bueno, supongo que está un poquito cansado de PvP, siendo el primer día de Season. Vale, tenemos aquí equipo de películas, banquillo de movies. Pero Jiren está dando banquillo para Golden Freezer Ultra. Vale. Voy a pulsar la verde porque es capaz de entrar la niña y me hace el cover. Vale. No tengo cartas, no tengo kill. Tengo que girar. Vale. Ok. ¿Entra Gohan? ¿Entra Gohan? Me quedé sin kia y la niña me quita ahora. Ya no tengo opción de seguir. Olé. Tío, estos esquives son los que ya me condicionan una partida a la mierda. Literal, ¿eh? Que el rival me haga un esquive ya en mi combo me lleva la partida al desastre. Literal, es así, ¿eh? ¡Bum! Juego, me puedes dar ki. ¡Qué asco, tío! De verdad, lo de que me quitan ki es una mierda, que flipas. Adiós, Gohan. ¿Por qué todo el rato me quitan ki? No puedo jugar. No puedo jugar. Venga, juego. Tú puedes hacer la animación del Quick Attack. Hostia. Dios mío, de verdad. Ay, que le hice Perfect Bannies, le podía haber tirado al Rising. Bueno, te lo tiro ya. ¿Ves mis cartas? Todo el rato están oscuras, tío. No puedo pulsarlas, no puedo hacer nada. O sea, de verdad, el PvP está lleno de personajes que te aumentan el coste o te quitan ki. ¡Qué agobio! No, el daño del Zenkai de Goku no está para nada mal. Pero para nada mal, ¿eh? Venga, te quito el Bannies. Tírame el Rising, niña, venga. Así agotamos una cosa. Pero pulsa el Rising. Quizá no lo tenía. ¿Con quién le hago el LLF? Con tu papi. No ha pasado nada. Ya se han reconciliado después del LLF. Buen daño el Goku Patas, ¿eh? Muy buen daño. Buena mecánica, pero es que me está quitando ki todo el mundo en el PvP. Es como que no puedo jugar. Pero todo el rato voy a contracorriente de quitarme ki y recuperarlo cambiando. Qué complicado se me está haciendo esa parte. Vale, Saiyans. Y bellito blue pesado de líder. Vale. Uy, qué susto. Casi de ir en el móvil. Pues ha llevado una elección que me puede molestar, aparte de que tiene la... Ha llevado el verde para mis dos azules y el azul para mi go. Ya que he hecho perfect cambio. A ver. Voy con otra verde, a ver qué hace. Si mete al Ultra Instinto tengo un problema con Bardock. Si giro, porque voy a girar. Él mete al Ultra Instinto. Ahí está. Bellito tiene cover de Blast. Pulso el especial aquí. ¡Pum! Ahora me quedo en desventaja con el Bardock. Ah, vale. Hay lag, ¿no? Sí. Uf. Vale, cover. No tengo especial. F. ¡Mierda! Vale, ¿vas a meter a Bellito? No. Aquí no lo vas a meter. No te voy a meter a One para que metas a Bellito, porque si no, lo haríamos. Puedo tirarme Rising ya. Vale, cancelo. ¡Uf! Carta verde otra vez. ¡Dios! Vale. No tiene Bannis, pero tiene el medidor. Y aparte está Bellito Blue pesado, que todavía no ha entrado. Ahí está. No te creas, tío. Dios, vayala. Amigo, no. Esto es un drop, ¿no? Estoy flipando. Ah, bueno. Vale. Tengo que cambiar a Goku. Vale. Bellito Blue cover de Blast. ¿Tiramos el Rising ya o qué? ¿O para mañana? A ver si piensa que tengo Special. Digo, al girar, digo, lo mismo si piensa que tengo el Special Move. Pero no. No lo puedo tener ahí. A ver, lo podría tener por mazo, pero no por girar en ese caso. Vale. Ok. Me cambió. Au. ¡Adiós! Terrepuerto, camper. O sea, laguero. Ya no sé ni qué digo. Es campero, laguero. Uf, qué partidas. Bien. Equipo de Saiyans aquí. Vale. Guau. Se atreve con los amarillos, ¿eh? Guaco, guaco, guaco. Guaco, guaco. Ahora, ya me están quitando aquí y aumentando el coste. De verdad. ¿Por qué? Guau. Es que está el mundo atrás, tío. Espera. Dime tú que te voy a campear ahí con Goa. No tengo un Special Move de Ranged Type. No tengo una carta verde de empujar. ¿Qué te voy a campear ahí, hijo mío? Es que, de verdad. No tengo nada más. Venga, ya voy yo. Especial. Que no lo puedo hacer el físico al niño. Que sí, baby Baby Has esperado un culo Se ha aburrido, supongo No le habrá salido lo que ha querido Le iba a pegar a Baby, entiendo que le está haciendo Sokis a Baby, porque si no, creo que No se habría ido de la partida, si no lo hubiese pillado Está todo el rato esperando, pero bueno, es lo que hay Partida cortita Equipo de fusiones, un poquito necesita comida Ese Super 17, llevamos un equipo Con dos personajes rojos, perdón, con dos personajes Azulos, hola Con dos personajes azules que se van a enfrentar a dos rojos Y en desventaja van a estar con Gogeta, pero bueno, no sé, xd Uy, sí voy a jugar con dos, espera Ay, qué bien Voy a pulsar aquí ya la verde He dicho que bien porque Digo, no me ha pillado la mía Es que yo quiero llorar, lo paso mal en el PvP Y con la Bueno, cambio A Bardock para estar un poco neutro Aunque sea, pulso el Especial ya, no tengo otra cosa ¿Lo va a matar ya? Joder, no ¿Que me ha quitado el Banis? Por favor Venga, entro Pulso mal la carta, ¿no? Supongo, supongo Vale Se está liando ¿Vas a cambiar a Gogeta? Sí Jaja No tengo Blast Armor con la Strike Lo he pulsado por sí milagrosamente Aquí se le activaba el Blast Armor con el Strike Soy consciente de que no lo tienen Pero he dicho ¿Y si es el activo? Ay, en fin Super 17 Ya, ¿no? Digo, que ya está No me lagues la partida Dios, como se nota que el primer día de Season Bueno, da igual cual día sea Pero Vaya limpieza de PvP toca ¿Tienes verde? No Sí Necesito Ki Dios mío Azules Cambio a personaje azul Venga Pero, ¿por qué nunca tengo Ki? Bueno, al menos estoy a favor De verdad Hoy juego sin Ki Vale Si te hago perfect Va la ulti de una Ah, no Claro Sí, sí Ponte en pose Mira cómo voy, bellito Mira cómo voy Disfruta, goza Olé Venga, a tu casita Vale Sí, mira Y una vez que he jugado con Goku Patas en el PvP Tengo que decir que no es para nada mal personaje support Y aparte de ser buen personaje support Tiene muy buen daño el personaje La verdad es que ha hecho una muy buena participación Además de aguantar muy bien los golpes Con Gohan Super Saiyan 2 Ultra Tenemos un problema Tenemos un equipo físico No podemos atacar a ese Gohan precisamente con cartas físicas Con las técnicas especiales Así como con las cartas físicas propias Pero lo bueno que tiene este Goku Que sí le puede lanzar ese especial buff a Gohan Super Saiyan 2 Ultra Es el único inconveniente que debería ahora mismo este Goku Enfrentarse a ese Gohan Super Saiyan 2 Ultra Pero como personaje support Muy buena participación Muy buen daño además Además de que contamos con ese anti-cover Con la main ability Que nos ayuda también para seguir estirando el combo con el personaje Esa carta también que damos al entrar en partida al aliado Además de la recuperación de salud Y del daño infligido también Que nos aporta este personaje support a los aliados Muy buena participación de Goku Patas En las partidas de PvP Y ahora quiero vuestra valoración Como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Y os recuerdo que en la descripción Tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch En Twitter y en Discord Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau